3, 2, 3, 2, 1 ¡Ay! ¡Vámonos, cabrón! ¡Cállate! 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 ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira! ¡Ponte! ¡Ponte perebra! ¡Eh! 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 Ten cuidado Frank, ten cuidado Frank y lo principal para ver abajo para hacer el SII キ hoy bueno PN ¡Mándalo! 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 ¡Tú bien Chino! ¡Tú bien Chino! ¡Ya! ¡Mándalo! ¡Mándalo! ¡Otro! ¡Vale! ¡Chino! ¡No! 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 ¡Dale güey! ¡Se va ahí! ¡Se va ahí! ¡Se va ahí! ¡Se va ahí! ¡Ya voy! ¡Ajáale! ¡Jáale! ¡Jáale! ¡Bueno, bueno! ¡Acero! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Por arriba! ¡En centro! ¡Ya ves! ¡Bando para abajo! ¡Bando para abajo! ¡Woooo! ¡Bando Frank! ¡Bando! ¡Bando Frank! ¡No la manda! No la manda! ¡Vamos! 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 vamos 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 corriendo corriendo no vamos a calarlo así así no necesitamos de andar toque y toque y toque y vuelta y vuelta allí arriba más uno ¡Solta! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! Let's go, let's go, let's play Frank. Come on, we need to be in the game. ¡Buenas cabrón! ¡Listo! ¡Está! ¡Chunior! ¡A ver driving! ¡Ok! ¡Ok! ¡Cállate! Se había dicho que... ¡No! ¡Cállate! ¡No se tiene falta! ¡Ariba ya! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡No pate! ¡Vamos! ¡Vamos yo! Bien, 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 bien. Bien, la marcó esta, bien, la marcó, la marcó. That's what we want, that's what we want. Se caen ahí atrás, se caen atrás. Arpo, 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 set it up. Hey, set it up, set it up. ¿Usted sube? He's calling it, he's calling it, he's calling it, guys. Yeah, we're good. Who else is going to push up? Go ahead. ¡Suscríbete! 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 ¡Puscríbete! ¡Uno! ¡Suscríbete! ¡Cúrele! ¡Ata! ¡No esperes que bote mi hijo! ¡Cira! 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 ¡Cornar! ¡Cornar! ¡Hey! ¡Now! ¡Cira! ¡Cira! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Recover, recover! ¡Va, va! ¡Va! 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 ¡Aquí me envió! ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Aguanta, guanta...! ¡Cuándo, cuándo, cuándo! ¡Wopa! Júnior, vamos a let go of that ball faster, Júnior. Júnior, puch it up, puch it up for the play, and then come bring it down. Júnior, cálate, cálate. Está bien, está bien, está bien. Árbitro, ¿ya puede entrar? Vamos, eh. ¡El otro balón! ¡El otro balón! ¡Aquí se bota, quí se bota! ¡Sácalo, sácalo acá! ¡Ahí! 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 ¡Bien! ¡Bien¡ ¡Aquaz! ¡Qué traigo! Seguro, seguro. ¡Tengan! ¡Ay! ¡Tengan! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tira, tira! ¡Adiós! ¡Dame, dame, dame! ¡Vete el remate! ¡Vete el remate, Frank! ¡Vete el remate, Frank! ¡No, no, no, no! ¡Vete, vete, vete! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Robote, rebote! ¡Ey, dale, dale! ¡Sáquelo, sáquelo! ¡Sáquelo, sáquelo! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos, Gustavo! ¡Mira, mira! ¡Ahí! ¡Pregilo, regilo, regilo! ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos atrás! ¡Dale distancia! ¡Levánchale, levánchale más! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vete, cabrón! ¡Vete, cabrón! ¡Vete, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos, todos, todos! ¡Vamos, todos! ¡Cuidado, ve, cabrón! ¡Vamos, todos! ¡Vamos! Tíralo, 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 tíralo. Tíralo, 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 tíralo. 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 Tíralo, 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 tíralo. Tíralo, 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 tíralo. Tíralo, 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 tíralo. Tíralo, 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 tíralo. Tíralo, tíralo, tíralo.